Hoy necesitamos, como nunca, que la universidad esté al servicio del pueblo, que esté al servicio, tenga sentido de pertinencia, que esté al servicio de lo que hoy demanda el pueblo de Reson y de lo que hoy demanda. Para superar el modelo rentista, una tarea que nuestro presidente Nicolás Maduro le ha encomendado y que nos vamos a trazar como meta, lograr que todas las universidades se involucran, que la familia universitaria trascienda y que no se deje embaucar, que no se deje tomar su iniciativa y sus ganas de trabajar por el país por aquellos grupos violentos que quieren atentar contra la paz de los Estados Unidos.